En esta porción bíblica se compara la oración con ese momento de intimidad que tiene el esposo con la esposa que se convierte en uno solo, que dejan de pensar en ellos para pensar en el otro cónyuge y así se hacen uno solo, entonces la oración es mucho más que lo que tú has pensado que es es algo que te hace uno con Dios, entonces quiere decir que el que no le gusta orar no le gusta hacerse uno con Dios quiere decir que el que no dobla sus rodillas no sabe lo que es ser uno con Dios ahora entendemos por qué el apóstol dijo orar sin cesar, lo que dijo fue seamos uno sin que falte un solo día ¡Una sola hora!